Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os trae un nuevo vídeo como está en mi título Hoy vamos a hablar de una nueva serie, una nueva forma de hacer vídeos, de obtener camisetas Y es muy importante que ya os digo que ahí peguéis un like, suscribíos al canal y activéis la campanita para apoyar mucho esta serie Como habéis visto en el título, ¿de qué se trata? Camisetas de segunda mano Aunque os debo decir que yo pensaba que una de ellas era verdadera, pero luego me he dado cuenta de que es falsa Ahora hablaremos de ellas Y antes de meternos a analizar las camisetas, os voy a contar brevemente la historia de cómo fue, cómo yo tuve estas dos camisetas de segunda mano La verdad es que mi novia está muy pendiente de estas cosas, de hecho os voy a dejar su canal, a ver si puedo dejarlo por aquí Si no lo tienes en la descripción, pues todo el tema de este de ahorrar dinero, de contaminar menos Entonces últimamente está comprando en tiendas de segunda mano Me llevo a varias tiendas que hay por Malasaña, por Madrid, si alguno quiere que le diga dónde son, es en Madrid Centro O sea, no Madrid Centro Centro, pero sí que no es en un pueblo de Madrid, de la Comunidad de Madrid, sino que está por Madrid Déjamelo en los comentarios, ¿vale? O háblame por Instagram, ¿vale? Que yo creo que por Instagram va a ser mejor Os digo la tienda, os digo cómo fui yo y os cuento todo más para que este vídeo no se haga muy muy largo El caso es que yo fui a una tienda de segunda mano, fuimos un día, estuvimos mirando en varias tiendas Estuve a punto de comprarme una chaqueta de Italia que molaba un montón, lo que pasa es que estaba sucia Porque claro, estas camisetas, estas chaquetas tienen muchos años y entonces pues algunas no están bien Y al final me decidí comprar una chaqueta del Dijon francés, ¿vale? Supongo que os habré puesto el escudo porque al final lo que os voy a contar es que la chaqueta no estaba bien hecha Era de Puma, que yo creo que el Dijon nunca ha vestido Puma Estaba rota la cremallera y tenía que subirla con un clip Me costó 20 euros y luego yo pensé y dije, ¿cómo me gasto 20 euros en una chaqueta? Lo primeramente que sea falsa, que tiene muchos años, que ni siquiera sube bien la cremallera Entonces hablé con mi novia y decidimos volver a ir a la tienda para devolver el dinero O sea, para devolver la camiseta y que me devolvieran o el dinero, que no me lo devolvían porque allí no se devuelve el dinero O me dieran una opción de poder cambiarlo por otras cosas Yo ya había ido a esa tienda pero no tenía, tenía camisetas de fútbol pero eran muy falsas o eran para niños pequeños Entonces cuando volví a ir esta segunda vez descubrí estas dos camisetas que tengo por aquí Y tras mucho pensarlo, pues decidí comprarme la camiseta del Stuttgart y camiseta del Zenit Como a mí la chaqueta me había costado, creo que no eran 20 euros, eran 19 Pues esta camiseta del Stuttgart, por así decirlo, me salió gratis porque cuesta 16 O sea, no me salió gratis porque yo la había pagado pero como que hice el cambio Y esta camiseta del Zenit que cuesta 12, pues tuve que pagar por ella como 9 euros O sea, tenía 3 que me sobraban, más 9 Pues al final me compré estas dos camisetas que es de las que vamos a hablar hoy Si queréis que os cuente toda la historia o si queréis tener alguna pregunta, dejádmelo en comentarios o háblame por Instagram Y ahora ya he contado un poquito como fue el estudio, podemos pasar a analizarlas brevemente Porque al final lo que quiero enseñaros es que también podemos encontrar cosas guays de segunda mano Aunque tenéis que tener mucho cuidado porque ya, centrándonos en la camiseta del Stuttgart Yo pensaba que era totalmente auténtica Porque si lo veis y os habré dejado algún plano de recurso Es una talla XXL Entonces a mí me cuadraba que una persona que se compró esta camiseta de Stuttgart de una talla grande Pues se habría cansado de ella Pero que se la había comprado originalmente Y no sé, pues se la había regalado a esta tienda de segunda mano Porque no las vende, sino que las regalas Entonces yo dije, a ver, lo normal es que en estas tiendas La gente se desprenda de su ropa vieja Porque sea falsa, porque esté rota o por lo que sea Pero me chirriaba mucho que una camiseta del Stuttgart Fuese lo primero falsa Es verdad que sí, que hay réplicas de equipos pequeños Tampoco, o sea, el Stuttgart no es el equipo más pequeño de Alemania Pero tampoco es el equipo más conocido Si vosotros no vais a páginas como ClashyFootballSher Donde venden camisetas de segunda mano Suelen ser casi todas de tallas grandes Porque son las que, no sé, suelen quedar en stock Suelen salir más baratas porque la gente no las compra Porque no tienen esas tallas Entonces yo, claro, llegué y dije Se ve de muy buena calidad Porque es que es increíble la calidad de la que se ve El escudo, el puma, el cuello, todo No sé, la etiqueta por dentro estaba bien A nivel de fallos, no tenía ningún fallo Creo que luego me he fijado y sí que tiene por aquí como un pequeño picotazo Pero está muy bien hecha Como digo, material, todo, la publicidad, el puma Me parecía totalmente original Y cuadraba perfectamente porque es una talla XL Que claro, esto es lo malo No vais a encontrar unas tallas M Porque lo primero es que nadie creo que dé su camiseta verdadera A una tienda de segunda mano Y lo segundo es que si es una talla M Al día siguiente de que la pongan va a volar Y se quedará en las que sean de las tallas más grandes Por eso yo me compré la de Stuttgart Porque necesitaba el dinero Y bueno, es verdad que me puede quedar grande Pero como habéis visto los recursos Tampoco es que me quede gigante Entonces decidí comprármela Y luego ver si era verdadera o falsa ¿Cómo lo vi? Pues busqué por aquí, por dentro de la etiqueta A ver si os lo puedo enseñar Pero dentro de la etiqueta Tiene como un numerito, ¿vale? Aquí dentro Y entonces lo tecleas en Google Y si el número se corresponde a esta camiseta Es decir, sale la camiseta de Stuttgart Es que es verdadera Por lo menos hasta donde yo sé Yo tecleé el número Y me salieron las zapatillas Entonces entendí que habían puesto un número falso Y que esta camiseta era falsa Pero como os digo Para nada me parece falsa Y estoy contento aún así con la compra Porque fueron 16€ Sí que es verdad que es una tienda de segunda mano Y que por 16€ yo me puedo comprar una camiseta en DHgate Incluso me puedo comprar alguna verdadera en Clashy Football Shirt Pero ya que la camiseta del Dijon Me había salido tan mal Pues dije, bueno Al menos voy a reinvertir ese dinero En algo de buena calidad Y en este caso, como digo Estoy muy contento por la compra Creo que si no os hubiese dado el caso Nunca hubiese comprado En la camiseta del Stuttgart Y ahora estoy contento Porque tengo una camiseta del Stuttgart Y tampoco hubiese comprado la de este año O sea, al final es de una temporada anterior Y es verdad que no es la más nueva Pero sí que me gustaba mucho el diseño Y por eso estoy contento Vamos a pasar ahora a hablar De la siguiente camiseta Que es la del Zenith Y en este caso sí que yo Tenía más claro lo que era falsa Porque vais a ver ahora Que sí que se ve bastante más falsa Esta camiseta se supone Que la ha vistido el Zenith En 2008, ¿vale? Y de hecho creo que hizo Muy buen papel en la UEFA Y entonces esta camiseta Sí que por el escudo Que no estaba muy bien cosido A nivel de material no está mal Pero sí que se ve Lo primero, se ve mucho más vieja Y lo segundo Sí que se ve un poco más falsa En este caso No tiene ni etiquetas Porque se las habrán cortado Porque en aquella época Puma no las hacía Y no puedo corroborar Si es realmente falsa Pero ya os digo yo Que he tenido muchas falsas en la mano Que por el tema del escudo Y por cómo está hecha Creo que sí que es falsa Aún así, camiseta por 12 euros Es que los volvería a pagar Volvería a pagar Porque me parece una camiseta Que es muy bonita O sea, ya hablando estéticamente Me parece, no sé Este azul me encanta Es verdad que el Zenith Ya no viste este azul Viste otro Y sobre todo lo que más me gusta De la camiseta Es que se ve muy retro Se ve muy clásica Una de estas dos líneas aquí Es verdad que está un poquito manchada Se nota que es de segunda mano Y que hay gente que ya la ha usado antes Y no sé, me flipo O sea, de verdad Es una talla XL Pero como habéis visto en los recursos Esta camiseta ni muchísimo menos Parece una talla XL Yo diría que es una L Y vale la gente que con una L no le vale Y estoy súper contento Por tener una camiseta del Zenith En mi armario Ya os dije creo en un vídeo Que estoy pensando Comprarme la de la 2021 Porque el Zenith es un equipo Que he empezado a seguir Y me gusta mucho Y cuando empecé a seguir al Zenith Y a ver sus partidos Justo me encontré esta ganga Y decidí comprármela Aunque para muchos Como digo, al ser falsa Y de segunda mano Quizás pensáis que esos 12 euros Los podéis invertir en otra cosa Yo aún así estoy contento Y de verdad que voy a seguir visitando Tiendas de segunda mano Porque en este caso Me he encontrado cosas del Zenith Cosas del Stuttgart Pero lo mismo Otro año Encontré una del Barça Que seguramente sea falsa Y aunque sea de segunda mano Y es verdad que estás pagando Un dinero que podrías pagar Por una auténtica También de segunda mano O que podrías pagar Por una falsa Y de una temporada actual Creo que mola También ir a una tienda De segunda mano Y ver que descubres O sea, no es que tú elijas En un ordenador Tienes mil camisetas para elegir Y tú eliges una No, no Es ves y a ver que te encuentres Tienes esa pizca de No sé, como de suerte Como de gracia Que le hace especiales Yo como os digo Jamás hubiese pensado Que en mi armario Hubiese una camiseta del Stuttgart Y ahora la hay por eso Y del Zenith Sí que es verdad Que tenía pensado comprarme alguna Pero jamás imaginaría Que fuese esta del año 2008 Como os digo Entonces, súper contento Como os digo Por la compra Tanto la del Stuttgart Como de esta Porque verán muy bonitas Entonces, bueno Os planteo ahora vosotros El debate Y os pregunto Si alguna vez habéis comprado En alguna tienda De segunda mano O si habéis comprado Alguna camiseta Ya puede ser falsa O verdadera En alguna tienda De estas O no sé O algún mercadillo O algo así No sé si me entendéis El caso es que yo os abro el debate Al final estoy gastándome 16 euros En una camiseta De segunda mano Es decir Que ya ha perdido Su valor inicial Y que puede estar manchada Y que puede estar un poquito rota Y me estoy comprando encima Una camiseta falsa Que de las falsas De por sí Igual ya valía 16 euros Entonces Realmente tú lo piensas Y dices Joder Juan, para eso te compras Una camiseta falsa Por 16 euros Y ya está O sea Si la camiseta todavía Fuese verdadera Pues entiendo que pagas ese dinero Y es verdad Que ese razonamiento Es totalmente válido Y yo os digo Que es verdad Que este dinero Pues lo podría haber invertido En camisetas nuevas Con mejor calidad Pero como os digo También esa chispa De incertidumbre De sorpresa De no saber que te vas a encontrar A mí me gusta Y yo que sé Una vez cada tres meses Ir a comprar una tienda De segunda mano Pues no sé Me parece interesante Me parece curioso Y sobre todo Si os gusta a vosotros Que es lo más importante Si dejáis un like Si os suscribís al canal Yo voy a seguir compartiéndolo Con vosotros Lo primero que hice Cuando vi estas dos camisetas Es abrir mi Instagram Es empezar a hacer fotos Y deciros a vosotros Que os parecían las camisetas Si las compraríais Deciros el precio Y hubo un montón de gente Que me contactó Y me dijo Oye Juan Donde te la has comprado Es verdadera o es falso O sea que os interesa este tema Yo lo quiero ver en los likes Lo quiero ver en los comentarios También es importante Que os suscribís Que activéis la campanita Y poco a poco Iremos conociendo más tiendas De segunda mano Ojalá algún día Encontremos alguna camiseta Que sea una ganga Y que sea verdadera Pero bueno Para ello Te tienes que suscribir al canal Lo puedes hacer aquí Clicando en la izquierda Puedes seguirme también En mi Instagram Que es muy importante Por aquí pongo un montón de cosas Y también debajo Te voy a dejar el vídeo A la review De esta camiseta Que tampoco es una review Pero sí que Fue una serie Que hicimos Abriendo paquetes sorpresa Entonces tiene que ver También un poquito Con la temática De este vídeo Como digo Muchísimas gracias Por estar aquí Por suscribirte Por seguir apoyando el canal Y recuerda Que nosotros nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós